Música ¿Qué tal amigos? Les saludamos hoy día aquí precisamente desde la costanera de Achao en este hermoso paseo que tenemos aquí en Achao, en la comuna de Quinchado A mi espalda pueden apreciar, nos está construyendo lo que es la rampa este nuevo acceso, ¿verdad? o ampliando este acceso para todos aquellos que vengan de las islas interiores dar una mejor funcionalidad a esto porque sobre todo en momentos que llegan embarcaciones se complicaba un poco el tema, pero lo importante es que le va a dar conectividad a todas estas islas y también por supuesto a las islas cordilleranas porque llegan de muchos sectores aquí a nuestro querido Achao así que los dejo con estas hermosas imágenes y los invito a continuar con la programación de Chiloerra de Televisión Música